no es que yo hablo nada mas español no es pequeña ehhh dáselo pollo mai dáselo pollo ehhh dáselo pollo dálelo 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 Brasil mai ok ok está bien dáselo mai dáselo ok dáselo 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 apúrate ok cuidado cracodilo ok está bien ok está bien give them a change estoy de goma tengo que pagar una pension está bien mai ok 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 cuidado 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 ¡Adiós! ¡En serio! ¡Buen hecho! ¡Buenos! 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 ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¡Buenos! ¡Cuidado, Mike! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡He's cheezing him! ¡Wow! ¡Muchas gracias, Mike! ¡Wow! ¡That guy is crazy! ¡ серьез! ¡Guys, ¡absolutamente, 유ика! ¡¡ 이제 no laarta har! ¡AH! ¡ Nan separates, un par шPlay! ¡Geolas, lesbar dice! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! ¡No! ¡Cuidado! Este hombre es absolutamente malo es un plato En otras lenguas ¿Estás oído? ¡Eras a ascensionar! ¡Cualquiera de los caminos! ¡Ey, tú eres loco! ¡Muy loco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Strof! Los Ticos Locos... ¡Watch out! ¡Bese lo, may! ¡Bese lo!